Seguimos cocinando, cocineros argentinos, todo vuelve a la normalidad, se terminaron las vacaciones, señores. Todo cocinará ahora, cocina y anotó receta. Exactamente, estén ahí, de lunes a viernes, de 11 y media a una, con el señor Calabrese, que ya viene mañana, lo extrañamos, Cala. Lo extrañamos, Cala. Lo extrañamos, Cala. ¿Cómo habrá sufrido, Cala, con el partido? Ay, por favor, yo te digo pensado en él. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora, chicos? Chicos y grandes, unas croquetas de espinaca. Estas son ideales para todos, pero la verdad es que es una forma perfecta para que los chicos coman verdura. Mi sobrino es lo único que come de verdura, o sea que háganla, son muy, muy fáciles. ¿Cómo empiezan estas croquetas de verdura? Que se pueden hacer de cualquier verdura, por no decir cualquier verdura, no estoy haciendo cualquier verdura. No, no, no. Se pueden hacer de cualquier verdura. Bueno, ¿qué vamos a hacer por acá? Tengo en una olla 60 gramos de manteca. Bien, la estoy derritiendo y le vamos a poner 60 gramos de harina. Estamos haciendo una simple salsa blanca que todos ya conocen. Solo quiero que les queden bien claras las cantidades, porque necesitamos hacer una salsa blanca espesa para estas croquetas. Entonces uso 60 gramos de harina, 60 gramos de manteca, lo cocino acá un minutito y le vamos a agregar medio litro de leche. Normalmente una salsa blanca la hacemos con un litro de leche y esta cantidad de harina y manteca y queda mucho más como una salsita que la podemos usar para otras cosas. Pero para las croquetas cuanto más durita esté la salsa blanca va a ser mejor. Entonces cocinamos acá un minutito nada más. ¡Bellamel! Manteca, exactamente, la bechamel. ¡Bellamel mucho! Para ustedes chicos que son padres primerizos. Bueno, Juanito ya va por el segundo. Va por el segundo, Juanito. Exactamente. Si sos madre primeriza, no ha anotado esta receta porque te va a funcionar. Viste que a veces uno todavía no sabe cocinar, qué sé yo, pero vas anotando, vas buscando recetas para que los chicos coman de todo. Es un clásico la salsa blanca. Es un clásico. En todos los hogares de Argentina. Exactamente. Mira, Juanito, le vamos agregando la leche, batiendo siempre para que no se formen grumos y poniendo la leche adentro, ¿no? Porque estoy tirando un poquito para afuera, pero no se preocupen. Batimos bien acá. Adentro de la ollita. Adentro de la ollita, batimos bien acá para que no se formen grumos. Algo que a mí me gusta es ponerle un ajito acá adentro para que se saborice bien. Pero si a ustedes no les gusta el ajo no lo ponen, ahí va. Mezclamos bien esto, agregamos toda la leche. Por otro lado, ¿qué tengo? En una sartén que está calentándose, vamos a cocinar la espinaca bien rápido. Este plato es económico, ¿por qué? La salsa blanca es económica, van a batir hasta que hierve en este momento. Pero yo conseguí, por ejemplo, Anita, Anita, que le gusta lo económico. Fanática, la número uno de lo económico. Exacto, la número uno de lo económico. En esta época se consigue la espinaca muy, muy económica. El otro día la conseguí tres paquetes, cuatro pesos por mi barrio. ¿Dónde? Dame la dirección. Vení a mi barrio, vení a mi barrio. Tres paquetes, o sea que es una comida económica. Sí. ¿Qué tengo? Mientras se hace la salsa blanca, mientras hierve la salsa blanca, tengo una sartén caliente. ¿Qué vamos a poner acá? Aceite de oliva o aceite común el que tengas. Y vamos a poner rápido las espinacas. Se cocinan en un minuto, no necesitas hervirlas y hacer toda una taramolla. Y además quedan con un sabor muy, muy rico. Bueno, este queso si no tienes espinacas podés usar acelga también. Totalmente, Juanito. De hecho yo hice con acelga también y quedan riquísimas. Fíjate, ¿eh? Pongo todas las espinacas sobre la sartén con aceite de oliva. Fíjate el ruidito que hacen, riquísimo. Le vamos a poner acá un poquito de ajo. Ideal esto con pimienta y con sal. Tiene un sabor muy, muy, muy bueno. Queda crocantito. Queda, sí, queda con un sabor muy especial. Le ponemos por acá arriba. Y te digo que con un poquito de queso rallado tenés un plato ahí, ¿eh? Exactamente. Le cascás un huevito arriba y ni te cuento. Le vamos, le vamos, vamos. Inventemos recetas. Ahí va, un poco de pimienta. Esto se cocina en un periquete, diría Juan Braceli. Tenemos la salsa blanca acá que ya está hirviendo. En este momento la vas a condimentar. Fundamental para esas croquetas que se enfríe la salsa blanca. No podés hacer las croquetas con la salsa blanca caliente. O sea que tenés, hiciste la salsa blanca, ya hirvió, la vas a condimentar. Tenés la espinaca salteándose, la vas a dar un poquito vuelta. Y una vez que la salteaste, la vas a dividir por la mitad. La mitad de estas espinacas las vas a procesar para teñir bien la salsa blanca. Y la otra mitad las vas a cortar así, groseramente con el cuchillo para encontrar pedacitos de espinaca. Igual, fíjate que se achican bastante. ¿Bien? Una vez que tenés cocidas las espinacas, cuando todo esté así, de este color, con esta forma, ahí vas a apagar el fuego y se terminó la cocción de estas espinacas. Así es que pierde las propiedades, ¿no? No abusar de la cocción. Exactamente. Está bueno eso que decís, Juanito, porque no lo había dicho. Esta cocción es mucho más nutritiva en ese sentido. Pierde menos componentes que si la hervís un rato. O sea, termina esa cocción, dividís por la mitad. Una mitad la vas a procesar como te coca. Si no sabrá, popelle eso. ¿Viste? Si no sabrá, popelle. Ahora te voy a contar algo. Y por otro lado, vas a cortar la... Uy, nos vamos, damos un pase a Visión 7 y enseguida seguimos cocinando.